Bebé, a la joven se va a vestir arreglándote Hoy todos los pasos tú relajaste Prometí que no iba a ser este año Si me sientes extraño, te juro muy topía Y mientras te calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Tal hasta abajo esa joven ya responde Bebé, no te hagas de rejonde Yo sé todo lo que tú escondes Y mientras te calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Tal hasta abajo esa joven ya responde Bebé, no te hagas de rejonde Yo sé todo lo que tú escondes Y mientras te calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Tal hasta abajo esa joven ya responde Me gusta que hace rato te ahorras Mami, yo sé que tú tienes hasta una cola Que toda esa gente se hacen los delincuentes Y al final de todo eso siempre te quedas sola Pero si tú me gustas, yo te gusto Dile a esa gente que te gustas, no te hagas de rejonde Dile a esa gente que te gustas, no te hagas de rejonde Yo sé todo lo que tú escondes Yo sé todo lo que tú escondes Y mientras te calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Tal hasta abajo esa joven ya responde Oye ranger, oye ranger Se leo que estoy acá y baladona Oye, oye boclodona A sus mujeres vamos a meterle cerrona Y vamos Se bate, se bate, se bate, se bate Que el bloco se bate, do 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 Mi nombre es la puta anda Porque puta me oso No, 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 no Tal hasta abajo ese uno responde Bebé, no te hagas de rejonde Yo sé todo lo que tú escondes Y yo lo hacemos a una noche Y mientras te calientas Yo sé que estamos ahí, no me mientas Se te marca todo y eso me tientas Tal hasta abajo ese uno responde Bebé, no te hagas de rejonde Yo sé todo lo que tú escondes Y yo lo hacemos a una noche Ay, amigamos, se pone homelety Up en la casa Yo de show a every, lo de lai, 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 lai Bueno, lo que vas a usar, lo que hay es Feo feito, Feo feito Oye, Leonardo, ranger, aquí todo está rico Yo lo sé, Feo feito, Feo feito La y repa music, reparte a tu vivo Feo feito, Feo feito Pero de clase candela que río a mí Que por ese Feo feito, Feo feito Ya tú conoces a Laico, tú conoces a Jensi, Jensito Oye, H Lo sé, Feo feito, Feo feito, Feo feito, Feo feito, y focuses a Jensi, Jensito